En Corea lo que pasa es que están los training, porque están distintas agencias de talento que los capturan desde que tienen 5 años, 6 años y los chicos se comienzan a preparar en canto y baile para ser realmente los mejores. O sea, es una industria donde de verdad te crían para que te seas aire. Un fenómeno que hoy por hoy mueve multitudes en Chile, pero que no es nuevo. Ya hace 7 años se presentaban en televisión los primeros K-popers o fanáticos de este estilo que nació como concepto estético, musical y de baile en la lejana Corea del Sur. Acogimos a estas personas, hicimos unos rankings y fue los primeros en Chile que mostramos clips y mostramos también música K-pop en la montaña. Pero la vinculación del K-pop con nuestro país es tal que en diciembre de 2016 una fanática chilena, María José González, viajó a Corea para cantar a dueto con una de sus máximas ídolos del Korean Pop en el programa Duet Song Festival. Para muchos, la cultura coreana tomó relevancia en Chile gracias a este fenómeno en julio de 2012. Pero en estricto rigor, el K-pop ya estaba instalado desde mucho antes. Con agrupaciones como Super Junior, una boy band compuesta en sus inicios por 12 miembros. Todos ellos entusiastas jóvenes que se destacaban en las disciplinas de la música y la actuación. El K-pop incorpora varios estilos y géneros musicales de Occidente, tales como el rock, jazz, hip-hop, R&B, reggae, electrónica, tecno, rave, new metal, folk e incluso country, mezclado con su raíz musical coreana tradicional. Y hoy quienes la llevan en materia de superventa son los exitosos grupos EXO y BTS. Y BTS tiene el factor de que ellos mismos componen su música, escriben sus letras y componen la música de las canciones. El curso de Corexo se inició más que nada porque cada integrante tenía un rol en el grupo, tenían esta temática de superpoderes. Cada uno de los miembros tiene un poder en específico. Algunos tienen la teletransportación, otros tienen el poder del agua, la luz. Entonces eso marcó una diferencia entre otros grupos que llamó mi atención. K-popers chilenas como buenas fanáticas nacionales no escatiman a la hora de conseguir merchandising de sus bandas favoritas, incluso encargándolas desde la mismísima Corea. Y qué decir de quienes pasan horas de esperas por conocer a astros como Chia Junsu, quien repletó el Caupolicán en 2012. Este es el fenómeno K-pop que se ha tomado los cinco continentes para aterrizar con fuerza en Bienvenidos, gracias al ritmo y coreografías de What Affair.